¿Por qué el ministro Illa se empeña en no dejar a las comunidades tomar medidas más drásticas viendo que todos los índices del COVID están desbocados? Los líderes autonómicos le están pidiendo auxilio, no pueden ampliar más sus restricciones y aunque Francisco Igea no ve relación alguna entre esta decisión y la campaña electoral catalana, algunos creen que el candidato del PSC trata de evitar el desgaste para lo poco que le queda en el gobierno. Los sanitarios, por su parte, no entienden de guerras políticas, pero alertan de que si no hacemos algo, el virus será cada día más letal. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Era de esperar. Las comunidades han salido en tromba contra el gobierno por no permitir ampliar las restricciones. Los datos de contagios se disparan en todos los territorios. En Castilla y León rozamos ya de nuevo los 3.000 positivos. Ya circula por nuestra comunidad la variante británica. Y los fallecidos también suben poco a poco. Pero el ministro Igea insiste en que con las medidas actuales vamos a doblegar la curva. Por ello, a los líderes autonómicos no les queda más remedio que pedir un autoconfinamiento individual, es decir, de casa al trabajo y del colegio a casa. Nada más, cero contactos sociales. Pero claro, es una recomendación y ya sabemos lo poco eficaz que a veces es la responsabilidad individual. Hoy la Junta ha dado una vuelta de tuerca más a las restricciones, ya no le queda apenas capacidad de maniobra y ha aprobado medidas que de nuevo tocan de lleno al sector cultural. Ruth García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos, ¿cuáles son esas medidas? Sí, vamos a verlas porque, como decías, las restricciones vuelven a afectar al sector de la cultura. A partir de mañana se cierran 47 centros culturales, es decir, bibliotecas públicas, archivos históricos, museos provinciales y regionales y también el centro cultural Miguel de Libes. Por cierto, la programación prevista para este mes podrá seguirse vía streaming. Más medidas, adiós a los actos institucionales presenciales de los miembros de la Junta. El Consejo de Gobierno pasará a celebrarse de forma telemática y se fomentará a lo máximo posible el teletrabajo para los empleados públicos. Además, el vicepresidente del Ejecutivo Regional ha hecho un llamamiento a los alcaldes de los municipios para que secunden estas medidas y que cierren también sus centros. Lo que especifica, la recomendación especifica, es para las localidades donde se van a realizar cribados en estos días. La petición va dirigida a los regidores para que emitan un bando municipal apelando al autoconfinamiento. Es la forma de limitar al máximo los contactos sociales, porque la incidencia, ha señalado Francisco Igea, está absolutamente desbocada. Hoy tenemos nuestros hospitales en una situación muy crítica. En estos hospitales nosotros empezamos a no poder tratar el resto de enfermedades, a no poder tratar y operar el resto de enfermedades, que también producen mortalidad. Y Ruth, donde de momento no se van a aplicar esas medidas restrictivas es en el ámbito educativo. Eso es, la actividad lectiva continua. La Junta no contempla el cierre ni de colegios ni de universidades. Consideran que no sirve de nada si no nos quedamos en casa. Por eso han vuelto a reclamar, una vez más, la herramienta que permite hacer un confinamiento domiciliario. Al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno, Igea les ha pedido esto. Que se ponga en la piel de las decenas, centenares de médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, que hoy en nuestros servicios de urgencia pasan horas y horas metidos en un equipo de protección individual, viendo como decenas y decenas y decenas de personas abarrotan los servicios de urgencia peleando por su vida. Contundente mensaje, Salvador Illa considera que no hace falta más medidas para frenar la tercera hora. Y sobre eso hemos preguntado hoy a nuestros seguidores de Twitter. ¿Cree que con las medidas restrictivas actuales será suficiente para doblegar la curva? Como dice el ministro Illa, pues bueno, a la luz de los datos diarios no hay mucho optimismo en las redes. El 73% cree que las iniciativas adoptadas hasta ahora no son bastantes para reducir los contagios. Pues gracias, Ruth, por todas estas explicaciones. Me doy la vuelta para esta mesa de tertulia con nuestros tres tertulianos. Antes de nada, sí que les quiero anunciar que la entrevista de hoy va a ser a Ana Grau. Ana Grau es periodista, es escritora y es el gran fichaje que ha hecho el Partido de Ciudadanos para las elecciones catalanas. En unos minutos hablaremos con ella. Voy a hablar también ahora con tres colegas de Ana Grau y mío. Laura Ríos, jefa de informativos de la cadena Copa en Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, encantada, José Luis. David Rubio, director de La Nueva Crónica. ¿Qué tal, José Luis? Y yo también hago fichajes en esta mesa, no solo Ciudadanos. Hoy tengo a Fernando San José, director de la Cueducto.com de Segovia. Bienvenido. Y yo encantado de esa calidad de novato en esta mesa. Bueno, viendo hoy las declaraciones tanto de Fernando Simón, vamos a poner dos ejemplos, nacional y uno regional, Fernando Simón, Francisco Igea, parece que estamos en España y hay dos realidades diferentes. Fernando Simón hoy ha dicho, bueno, ha vuelto a decir que el pico máximo ya pasó, que fue este pasado lunes, que los incrementos son cada día más pequeños, digamos que da datos más positivos que los que pueden dar las comunidades autónomas. En el caso de Francisco Igea lo acabamos de escuchar. Bueno, son unas relaciones bastante dramáticas. Ha llegado a decir que empezamos a no poder tratar el resto de enfermedades en los hospitales. Hoy, por cierto, esta misma tarde hemos conocido los datos de ocupación de las UCIs y de los hospitales de Castilla y León. Y tres hospitales están ya en torno al 100%. Algunos de ellos los superan de ocupación de camas UCIs por COVID. Son el Hospital del Bierzo, el Hospital de Palencia y el Hospital Río Ortega de Valladolid. Bueno, de estas dos Españas que os cuento, ¿cuál os creéis? ¿Cuál es la real? Laura. Es que cuando pones esos dos ejemplos estás poniendo en un escenario dos realidades totalmente polarizadas. Estamos hablando de Simón, que lo que peca es de ser excesivamente optimista y en el caso de Francisco Igea, pues está dibujando una realidad en base no solo a la situación de los hospitales, que es un termómetro claro de lo que está ocurriendo con esta pandemia, pero por otra parte también, bueno, pues mirando unos datos que son objetivos. Si el gobierno de España en octubre confinó la Comunidad de Madrid con 500 casos por 100.000 habitantes, ¿por qué razón no deja ahora las comunidades autónomas con índices de contagio que son elevadísimos? Que en el caso de, por ejemplo, municipios de la provincia de Valladolid estamos hablando de 3.000 contagios por 100.000 habitantes, incluso que se superan. No son datos suficientes para permitir a las comunidades autónomas, como están exigiendo no solo las del Partido Popular, poder dar un paso más al frente y poder confinar a pequeñas localidades que suponen su umbral. No lo entiendo. ¿A qué creéis que se debe que el ministro Illa se niegue a modificar el decreto del estado de alarma para que las comunidades autónomas, nueve de ellas lo están pidiendo, permita ese toque de queda a las ocho de la tarde, permita los confinamientos, tener las herramientas para confinarnos domiciliariamente? David. Bueno, pues los bien pensados que pensarán que son motivos técnicos y los mal pensados que será por su... ¿Y David Rubio qué opina? Pues no lo sé, la verdad que es un asunto especialmente delicado. Al final es que lo que se genera es una confusión de la que no sé quién tiene razón, pero sí quién sale perjudicado. Y los que salimos perjudicados somos los ciudadanos, porque al final se crea una peligrosa intención de ir al salve a ese quien pueda, que es a lo que nos lleva este tipo de enfrentamiento entre la Junta y entre todas las comunidades y el ministerio. No sé, también entiendo a la parte del gobierno que las medidas que se toman sirvieron en octubre para doblegar aquella curva y las medidas que se toman no dan resultado en una semana. Hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia. Es una cosa muy complicada tener paciencia cuando tenemos las UCI como las tenemos y los hospitales, como lo has dicho, pero creo que también hay que confiar y esperar un poco. Sí, eso dice ayer el ministro Illa, que hay que esperar siempre siete, diez días para ver los resultados de estas medidas. Fernando, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo sí que creo que hay algo de electoralismo en la posición del ministro Illa. Un cálculo que si la semana que viene, como dicen, abandona definitivamente el ministerio, quizá el ministerio un cambio de comportamiento, lo veremos, pero tengo esa teoría y creo que sí que está sujetándose a las cosas, incluso sabiendo que es necesario tomar medidas. Quiero decir, no me parece que el gobierno esté incómodo con la posición que está ahora mismo Castilla y León, en la que no te dejo hacerlo, pero como está denunciado en el Supremo, tenemos diez días en los que vamos a seguir con los confinamientos, con el toque de queda, en fin, con todas las medidas que yo creo que al gobierno no le disgustan tanto. Quiero decir que cree que son correctas, pero al mismo tiempo no quiere permitir que ninguna comunidad autónoma tome decisiones por su cuenta o más allá de lo que ellos están, lo que el gobierno en este caso está sujetando. Sí, yo creo que hay un poco de los intereses de ella, en este caso, por delante de otras cosas. Hoy anunciaba el vicepresidente este cierre de actividades culturales. En la rueda de prensa había compañeros que le preguntaban si es un poco coherente o hay algún tipo de contradicción el hecho de que, de nuevo, la hostelería cierre, los actos culturales, la actividad cultural, pero los colegios y las universidades sigan abiertas. Es verdad que desde Castilla y León siempre se dice que no son focos de contagio, pero la situación es la que es y empezamos a ver que hay más aulas en cuarentena, que los estudiantes no quieren hacer los exámenes a las aulas. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que en cierto modo es normal. Es un reflejo de lo que está ocurriendo también en la sociedad. Está subiendo el pico de contagios y esto se refleja en centros de trabajo, se refleja en los centros educativos y lo que hay que hacer valer es el criterio de los expertos que han dicho y siguen manteniendo que los niños no son los súper contagiodores que entonces se creían. Por tanto, yo creo que si se demuestra que es un foco de contagio, yo creo que los colegios lo están haciendo bien y en cierto modo también es una manera, no lo justifico, pero en cierto modo es una manera también de garantizar que se puede seguir con la actividad, de que el daño en la economía no va a ser tan radical, porque lo cierto es que un confinamiento como el de marzo yo creo que sería letal para muchas empresas y de hecho ya estamos viendo el daño que ha supuesto todavía el no haber recibido ayudas, por ejemplo, directas o seguir con la verja echada. En cualquier caso, volviendo otra vez a esta pugna, vamos a llamarlo así, entre las comunidades y el gobierno, decía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, esta mañana en Radio Nacional de España, lo tengo por aquí casi textualmente, que si se tiene que poner de rodillas, que se pone con tal de que le den las herramientas para poder tomar estas medidas. Lo que está claro es que la cogobernanza famosa parece que no está funcionando. No existe. Claro, pero es que los primeros que tendrían que respetarlo es en la Junta de Castilla y León, ¿no? Porque cómo pueden exigir desde la Junta los ayuntamientos que cumplan con las normas si ellos no están cumpliendo con lo que dice el gobierno, ¿no? Que yo insisto que no sé quién tiene razón, sé quién es el más perjudicado, que somos todos y cada uno de nosotros, pero si estás faltando al espíritu de la ley con lo que se marca desde el gobierno, ¿cómo le puedes exigir tú luego a todos los ayuntamientos? Ya no digo a los ciudadanos que están por detrás, al final del todo, ¿no? Porque dicen, si tú no estás obedeciendo por arriba, ¿por qué te tengo que obedecer yo a ti? Esto es que sienta un precedente gravísimo, que es el sálvese quien pueda y que es lo más preocupante de toda esta situación. Pero de todas formas, mi pregunta es la siguiente, ¿qué diferencia hay entre la flexibilidad que se permitió a las comunidades autónomas con el plan de Navidad, por así decirlo, que se permitió prolongar ese toque de queda, o acortarlo, por así decirlo, con lo que se está haciendo ahora, con lo que está haciendo ahora la Junta de Castilla y León? Estábamos en un escenario de 200 contagios por 100.000 habitantes en Navidad y ahora se ha disparado. O sea, hay más razones, ¿no?, para permitir que ese toque de queda se pueda adelantar. Estamos hablando de dos horas en Castilla y León, no estamos hablando de... Durante la Navidad se flexibilizó, pero los del día de Nochebuena y el día de Nochevieja, se flexibilizó todo lo demás, ¿no?, solo por dos días. Es que de aquellos polvos estos lodos. Claro, es que hay cosas que no nos pueden sorprender a nadie, ¿cómo es esta tercera ola? El presidente Mayueco siempre dice que para esto no existían manuales, pero cuando llevamos ya diez meses, yo creo que sí que los tenemos que tener todos un poco claros, ¿no? Nos han puesto a prueba la capacidad de sorpresa, pero esta tercera ola no le podía sorprender a nadie, ¿no?, yo creo que de lo que... Algo deberíamos haber aprendido ya y de todas maneras aquí es que estamos en lo de siempre. Se intenta poner parches a la economía o evitar que la economía se hunda y a base de eso vamos poniendo parches. Yo creo que las prioridades tienen que estar claras y para mí las prioridades son la sanidad, la salud, arreglar este asunto y después vamos a por la economía. Porque hasta ahora lo que estamos haciendo es parcheamos las olas de salud, pero no levantamos la economía, entonces no arreglamos ni A ni B. Bueno, habrá que coger el todo por los cuernos y acabar primero con la pandemia y después, ya sé que es una situación durísima, todos lo estamos viendo y la que nos viene encima, pero evidentemente creo que está mal planteado. Creo que el primer problema que tenemos actualmente es sanitario con todas las medidas que haya que tomar. Mientras sigamos poniendo parches, pues bueno, llegará la Semana Santa e intentaremos, si estamos en la misma situación, salvar la Semana Santa. No nos lleva más que a, no sé, por las cifras de muertos y de gente que está entrando en el hospital ahora mismo. Ayer entrevistábamos a Rafael Bengoa, que es una eminencia del mundo de la medicina, de la salud pública. Sabéis que fue asesor de Barack Obama, incluso en Estados Unidos, y él hablaba que, por favor, que no podemos hablar ya de salvar la Semana Santa, que la Semana Santa tiene que ser igual a la del año pasado, sin procesiones, sin actos en las calles. Lo decía por los políticos y por algunas administraciones que ya empezamos a ver, a ver qué podemos hacer, se resisten a que no se celebre. Hablaba de salvar la Semana Santa, siempre hay algo que salvar. Quiero decir, siempre hay un periodo por que salvar... Hablaba también de personas contagiadoras y de actos contagiadores, y actos contagiadores fue el puente de la Constitución, las Navidades y puede ser también la Semana Santa. Ya digo que siempre hay un periodo que salvar, y así llevamos un año y no hemos salvado ni una cosa ni otra. Bueno, pues parece que la estrategia de esa no es la correcta. Hemos hablado todos estos meses de criterio económico, criterio sanitario y el criterio político. ¿Esta pugna hay mucho de trasfondo político o creéis que solamente están peleando por criterios distintos desde un punto de vista de sanidad? Bueno, siempre ha habido roces, ¿no? En la gestión se ha visto, ha habido en los primeros compases, pues sí que ha habido un cierto entendimiento entre las administraciones, pero enseguida, en el caso de Castilla y León, antes de que se declarara el estado de alarma, solicitó la declaración del estado de alarma, eso fue la primera ola. En la segunda ola se volvió a pedir instrumentos jurídicos, bueno, y el gobierno, como siempre, bueno, pues actuando un poco a su aire. En la tercera ola vuelve a pedir instrumentos jurídicos y el gobierno, como siempre, a su aire. Yo lo que veo en este caso es que el gobierno está claramente de brazos cruzados, lo decías al principio, la cogobernanza no existe en este caso, el gobierno está entregado a las elecciones catalanas y en salvar al candidato hoy ya no hay otra. Es que, si no, no lo comprendo, de verdad. Bueno, pues de las elecciones catalanas vamos a hablar ahora mucho con nuestra siguiente invitada. Ya saben que los partidos siguen en esa guerra de fichajes y sobre todo ahora de cara a las elecciones catalanas. El más sonoro fue el de Lorena Roldán, que dio la espantada por sorpresa en Ciudadanos para irse al PP. Bien, pues el partido de Inés Arrimadas, lejos de fustigarse, decidió hacer un fichaje estrella y mediático, además, para ocupar el número dos en la lista por Barcelona. Ella es la periodista y escritora Ana Grau, firme opositora del independentismo, con la que vamos a conversar ahora mismo. La conocerán también por aparecer en muchas tertulias televisivas. Nos escucha desde Madrid. Buenas noches, señora Grau. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis? Bueno, se lo habrán preguntado mucha gente estos días y muchos colegas, muchos compañeros de profesión, aunque no es el primer caso. ¿Qué hace una periodista metiéndose en política como candidata? Bueno, fijaos en qué punto hemos llegado. Por ejemplo, nadie le pregunta a un veterinario, a un arquitecto o a un astronauta que qué hace metiéndose en política. Entonces, bueno, yo digo, yo creo que un periodista sigue siendo periodista, aunque obviamente tenga que aparcar ciertas actividades en el momento en que asume un compromiso político, sobre todo como el que he asumido yo, que implica pues ir en una lista, defender un proyecto político, digamos, con todas las consecuencias y defenderlo en una institución tan importante como el Parlamento de Cataluña. Pero bueno, en parte, mira, ahora que no nos oye nadie, seguramente si no fuera periodista no habría sentido tanto la necesidad de dar este paso, porque en los últimos tiempos yo he visto una degradación tremenda de la libertad de prensa en mi tierra, en Cataluña, que ha llevado a unos puntos de, bueno, de agresividad, de ferocidad, de no poder decir las cosas, de, bueno, de verte absolutamente acorralado. He visto intentos de exportar esto al resto de España, que por suerte no lo tienen tan fácil, la prueba que estamos hablando pues en tranquilidad y en libertad, pero bueno, es una de las cosas que me han animado a dar el paso más, bueno, la gravedad de la situación, la gravedad de la hora. O sea, ahora os oí hablar en el debate y la verdad es que es estremecedor, es estremecedor. O sea, tú conoces los datos, pero cada día que pasa es más estremecedor. Entonces yo realmente creo, ¿qué más tiene que pasar para que todo el mundo ponga de su parte todo lo posible? Y a mí lo que, lo más que se me ha ocurrido poner es esto. Usted ha sido una firme defensora o, bueno, contraria al independentismo en su tierra, en Cataluña, y una defensora del constitucionalismo allí, lo que le ha valido un acoso brutal en las redes sociales por parte de los separatistas más radicales. ¿Estos ataques le han motivado también a meterse de lleno en la política? Pues sí, porque yo diría que me han metido ellos en la política. De hecho, yo redefiniría la frase, así que no está bien, pero que entre periodistas no nos alteremos los titulares. Corríjame, corríjame, no pasa nada. Yo soy una defensora de Cataluña y de la libertad. Yo soy una defensora de Cataluña y de la libertad. Y cualquiera que ataque a Cataluña y la libertad me tiene enfrente. Y tanto han atacado y tanto me han atacado que aquí estamos. Entonces, a ver, yo siempre digo que cuando yo empecé en este oficio y yo empecé a ser periodista en Cataluña, los periodistas controlábamos a los políticos. O eso creíamos. O sea, creíamos que teníamos un filtro, una función democrática que realizar. Ahora te encuentras que según qué personas, según qué orientaciones políticas se creen que hacer política consiste en ahogar la libertad de prensa, consiste en amedrentar a quien no piensa como ellos, consiste en poner pintadas a la puerta de un restaurante o de una pizzería o de un comercio que no rotula en catalán, consiste en insultar. Y bueno, todo esto es inadmisible y menos con la que está cayendo lo que están sufriendo millones de españoles, que nada más hay que darse cuenta, nada más hay que mirar alrededor la que está cayendo. Entrar en Ciudadanos, quizá en el momento más débil para su formación, ¿no es arriesgar mucho? No entiendo la pregunta. Es decir, que no entra en un partido, pero no está en un momento, en fin, de auge, digamos. ¿Usted es seguidor de algún equipo? ¿A ti te gusta el fútbol? No mucho. O sea, que creo que hay... Bueno, pues te gusta el balcesto. Bueno, quiero decir, a ver, cuando uno hace algo porque cree en ello o porque le gusta, bueno, hombre, si tenemos que ponernos a calcular. A ver, yo llevo mucho tiempo, todo el mundo sabe que yo simpatizo con Ciudadanos hace mucho tiempo. Yo empecé a intervenir desde fuera en actos de Ciudadanos el año 2013. Yo me afilié a Ciudadanos el 11 de noviembre del 2019, o sea, al día siguiente a las basadas elecciones. Desde luego, a ver, a mí se me podrá acusar de muchas cosas, pero de trepa y creo que no. De todos modos, déjame deciros que, bueno, que aquí también la gente pues hace muchas películas y da por hechas muchas cosas. A ver, Ciudadanos es un partido que siempre da la sorpresa y, bueno, por lo menos en Cataluña, que es donde yo me voy a presentar, normalmente siempre acaba sacando bastante más de lo que pronosticaban las encuestas y sus enemigos, que a veces no es tan distinta una cosa a la otra. De hecho, Ciudadanos ganó las últimas elecciones catalanas, aunque no pudo gobernar. Y la encuesta del CIS de hoy, señor Grau, les deja solo con 13-15 escaños, lo cual es un descalabro considerable. ¿Qué ha hecho mal en tan poco tiempo el partido? Yo no sé si la huida de arrimadas a Madrid es parte de esta situación. Yo no sé si puede hacer un poco de autocrítica o de lo que ha visto que le ha sucedido a su partido. Sí. A ver, para empezar, yo en las encuestas creo poco, no lo digo ahora, lo he dicho siempre, o sea, si hace un histórico con Mr. Tuleas, yo incluso me dice famoso que dice yo no hago caso a las encuestas, sean del CIS, sean del ZAS. Pero bueno, digamos, honestamente hay una encuesta, creo que más bien, creo que en mapas políticos tan volátiles, hacer encuestas a mil personas con un margen de error de cuatro puntos, que es lo que se suele hacer, es poco prometedor y creo que a veces se utilizan o hay la tentación de utilizar las encuestas no tanto para realmente mostrar una realidad como para intentar dirigirla o condicionarla. Pero bueno, aún así, aún dando por buenas las encuestas, a ver, 13 o 15 diputados en el Parlamento de Cataluña no son ninguna tontería. Yo creo que van a ser más, pero 13 o 15 diputados en el Parlamento de Cataluña no son ninguna tontería y pueden hacer mucho y pueden parar muchos toros, que lo digo con cierta atención porque ahora mismo en Cataluña los toros están algo más que parados. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con la idea de que Inés Arrimadas ha huido de Cataluña. A ver, si Inés Arrimadas es una profua, yo creo que el que ha huido de Cataluña es Puigdemont. Este señor sí que ha huido de Cataluña y además no se atreve a volver. Pero mire, yo dejé Cataluña, de vivir en Cataluña en el año 98, me vine a vivir a Madrid, en el año 2005 me fui a vivir a Nueva York, en el año 2011 volví de Nueva York, que además en ese periodo de Nueva York hemos sido compañeros, porque era la corresponsal de ABC en Nueva York, una de las etapas periodísticas más bonitas de mi vida. Ahora vuelvo a Cataluña porque evidentemente el compromiso que he asumido me obliga a volver a Cataluña, pero es que yo nunca he dejado de ser catalana, nunca he dejado de dar caña. Mire, yo por ejemplo, anda que no llevo tiempo fuera, yo me podía haber olvidado. Pues yo cuando estaba en Manhattan entrevistando a Woody Allen, seguía motivada por el tema catalán y seguía teniendo problemas por el tema catalán y seguía luchando en mi pequeña parcela por el tema catalán. Si yo puedo decir esto, ¿qué no podrá decir Inés Arrimadas, que ha hecho mucho más? Y a ver, la política catalana se defiende en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Españolas, igual que la política española se defiende en las Cortes Españolas en el Parlamento de Cataluña. Ya vale de comprar el discurso este de... Que yo sepa, Cataluña no se ha independizado ni se va a independizar. Cataluña es España y igual que el último pueblecito de Girona es España, pues espero que vosotros desde Castilla y León también seáis sensibles a los problemas de Cataluña. Vamos, que si otra cosa no me la quiero plantear. Bueno, somos sensibles, se lo puedo asegurar, porque además hay muchos catalanes y muchos castellanos y leoneses, como saben, en Cataluña. El ministro Illa ganaría las elecciones en esta encuesta del CIS y podría gobernar con RC. Esta misma tarde el señor Iceta ha anunciado que el ministro dimitirá y dejará el gobierno la semana que viene. Bueno, no sé qué le parece, si ha tardado mucho, si no... En fin, ¿cómo lo ve? A ver, yo creo que ahora mismo decir ministro Illa en la misma frase tiene algo rechinante, tiene algo contradictorio, ¿no? O sea, yo creo que hace tiempo, que hace semanas, hace que Salvador Illa ejerza de cualquier cosa menos de ministro de Sanidad. De hecho, creo que todo el gobierno de la nación, como comentabais hace un trato, está en el tema de la pandemia, está haciendo como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer, ni gobierna, ni deja gobernar. Entonces, bueno, yo tengo un gran respeto personal por Salvador Illa y estoy segura que va a ser un candidato estupendo a las elecciones catalanas, pero lo que no es ahora, aunque todavía conserva la etiqueta, es ministro de Sanidad, porque hace rato que no ejerce y que no da respuesta. Y es una pena, lo digo con pena, porque, a ver, yo me acuerdo de cuando hace pronto va a ser un año que nos confinaron, que el gobierno confinó toda España, el 14 de marzo del año pasado, y se pidió un inmenso sacrificio a la ciudadanía, a los sectores empresariales, culturales, a la gente, a los padres, a los niños. La gente se lo creyó, se creyó que ese sacrificio iba a servir de algo. En aquel momento el gobierno tenía una gran credibilidad, a lo mejor basada en el miedo, en la desinformación, o en lo que sea. Bueno, yo creo que pocas veces se ha visto dilapidar tan rápido la fe de una ciudadanía, el deseo de una ciudadanía de que sus sacrificios sirvieran para algo. Las comunidades autónomas, como bien explicaba, están abandonadas a su suerte, están lidiando con un problema que el ministro de Sanidad, sea quien sea en estos momentos, no quiere ver, que el gobierno quiere ver. Entonces, bueno, yo creo que es muy evidente que podemos hablar del papel de Salvador Hella en campaña, pero que en el Ministerio de Sanidad ya ni están ni se le esperan. Otra noticia que hemos conocido hoy mismo es que la justicia ha suspendido el aplazamiento de las elecciones catalanas y las mantiene por ahora al 14 de febrero. ¿Ve posible que se celebren con la crítica situación de la pandemia que también hay ahí en su comunidad, en Cataluña? Bueno, yo debo reconocer, a ver, yo no soy sanitaria, no soy profesional sanitaria, tampoco soy jurista. Siempre he sentido un gran respeto por las resoluciones judiciales, me gustarán más o me gustarán menos. Creo que por eso también me siento cómoda en Ciudadanos, que es un partido que está, a lo que diga la justicia, unas veces más, otras veces menos. Este aplazamiento electoral fue una propuesta del gobierno catalán que desde Ciudadanos se secundó por responsabilidad. Bueno, claro, sin mirar, a diferencia de otros, si nos beneficiaba o nos perjudicaba. Yo misma, a ver, yo misma presento mi candidatura, o sea, unos días, unas semanas antes de que se anuncie este aplazamiento. A ver, si yo jugara a hacer el Illa Illa, también me podía ver, oye, pues vamos a esperar, oye, espero, no lo anuncies todavía, que todavía no se sepa, que todavía puedes hacer lo que en catalán decimos la pute o la ramoneta. Evidentemente, si uno mira por su interés personal, por ejemplo, a mí lo que me interesa era que las elecciones hubieran sido ayer, pero miras a tu alrededor y dices, bueno, ahora, evidentemente, en temas de esta gravedad, lo que pasa es que estamos desolados en Cataluña porque ya bastante grave es la situación sanitaria para que encima el gobierno catalán sea un chapuzas, porque en parte esta suspensión se produce porque el decreto, digamos, de aplazamiento, como lo quieran llamar, jurídicamente no hay por dónde cogerlo. Entonces, claro, evidentemente, los jueces dicen, ¿esto qué es? Entonces, bueno, nosotros, yo, mi jefe de filas, Carlos Carrizosa, nuestra líder nacional, Inés Arrimado, bueno, todos nosotros seguimos creyendo que tiene que haber una manera, una manera sensata de garantizar los derechos democráticos y los derechos a la salud. Ahora, evidentemente, nosotros estamos preparados para cualquier escenario, porque las elecciones en el 14 de febrero, como inicialmente tenían que ser, para que sean más adelante, si los tribunales, las autoridades competentes consideran que tienen que ser más adelante. Y, ojo, para seguir haciendo marcaje y oposición al Parlamento de Cataluña, que no la hace nadie más. O sea, que en estos momentos, también, con todas estas frivolidades, Cataluña ha caído en el desgobierno. ¿Y en qué momento va a caer en el desgobierno? Entonces, nosotros vamos a estar ahí, haciendo nuestro trabajo hasta el día de las elecciones, sean cuando sean. Y estamos preparados, venga lo que venga. Y ojalá lo que venga sea lo mejor para la ciudadanía. Vamos. Pues veremos a ver qué día son, finalmente, esos comicios. Tengo aquí a tres compañeros de profesión de diferentes medios, radio, prensa y digital, que seguramente le quieren hacer alguna pregunta. Laura, por ejemplo. Buenas noches, Ana. Ha quedado muy claro que tienes ese sentimiento, que te sientes catalana, pero que no te sientes nacionalista. He podido leer en alguna entrevista que hacías referencia a que tú has tenido una evolución dentro de la propia sociedad catalana, como periodista, trabajando allí, y que has sentido indignación, frustración, incluso pánico, has llegado a sentir. Hoy, leyendo los resultados de la encuesta del CIS, refleja que el 50% de la población no estaría a favor de la independencia. ¿Crees que eso que has vivido tú en tus propias carnes es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad catalana también? ¿Y eso va a tener un reflejo también en las urnas, de algún modo? A ver, hace bastante más tiempo el que parece. A ver, en Cataluña nunca ha habido una mayoría social a favor de la independencia. Ha podido haber una mayoría social catalanista, a favor de un catalanismo integrador, incluido y para nada independentista ni separatista ni entre español. Yo misma me identificaba con este sentimiento hace unos siete años. Mi evolución no es independencia si independencia no es salirte del catalanismo cuando te das cuenta de que te han engañado, de que te han decepcionado. Y perdonad que os tutee, no es una falta de respeto, es que entre periodistas me cuesta mucho pasármelo usted. Mira, tú eres una profesional de la COPE. Mira, yo era delegada del diario Abui en Madrid, y te estoy hablando de la época que te estoy hablando, de finales de los 90, principios de los 2000, cuando me dirigía un autorresponsal de la COPE, que se quedó atónito, bueno, se esperaba que se lo dijera yo. En aquel momento el gobierno de la Generalitat arbitrariamente le quitó las licencias de la COPE en Cataluña porque no le gustaban, digamos, las cosas que se ven en la COPE. Yo me acuerdo que lo vi tan mal, y en aquel momento era la delegada, insisto, el diario Abui en Madrid, que le dije a un señor de la COPE, digo, estoy abochornada, estoy avergonzada, no pensaba que esto iba a ocurrir en nombre de Cataluña, la libertad, etcétera. Entonces, de estas muchas, 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 pero insisto, nunca, siempre ha sido un fake que estuviera, no, ¿qué digo la mayoría de Cataluña? Ni media Cataluña a favor de la independencia. Ni siquiera los momentos más virulentos del procés se lo han creído ni ellos. Es otra cosa, es, bueno, es, es, el procés es una obra de ingeniería social destinada a conseguir, bueno, la hegemonía social. Desde luego, sin España no se habrían que inventar. O sea, si mañana España, por lo que sea, desapareciera y echa al cierre, yo creo que esta gente se quedaría sin trabajo, sin discurso, sin argumento. Pero en todo caso, lo que sí nos hemos hartado, muchos catalanes y españoles, es de que, bueno, de que en nuestra tierra se rompa la convivencia, se vulnera la libertad, se atropella a las personas, y bueno, para mí fue muy doloroso ver que esto se hacía en nombre de algo que se me había inculcado de pequeña, pues que era un sinónimo de convivencia, de libertad. Bueno, tarde o temprano te caes del guindo y actúas en consecuencia. Por eso yo decía al principio, yo no soy contraria, yo soy una defensora de Cataluña de la libertad. Los contrarios son ellos. Los que van a la contra la realidad son ellos. Como periodista y buena comunicadora que es, le gusta expresarse, le voy a pedir que sea un poquito más breve porque vamos un poco más, un poco mal de tiempo. David Rubio. Lo siento, lo siento. Hola Ana, buenas noches. Como bien dices, Ciudadanos es un partido de sorpresas, pero entre las sorpresas que puede dar es bastante difícil que alcance la mayoría. Con el objetivo de derrotar al independentismo, yo te preguntaría, ¿con quién no te gustaría que tuviera que pactar tu partido? ¿Con quién no me gustaría que tuviera que pactar mi partido? Bueno, hombre, a ver, yo creo que los pactos son un medio, no son un fin. Y en todo caso, Ciudadanos lleva bastante tiempo, por ejemplo, recuerdo, Inés Arrimadas ofreció la vía 211, un gran pacto, Pepe-Pesoe, que no, ha ofrecido muchas veces una unidad del constitucionalismo, que no, que se ha rechazado, lo ha ofrecido incluso sin pedir nada a cambio, y se ha dicho que no. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, a Ciudadanos se le podrán reprochar muchas cosas, pero que es el único partido que en el tema catalán, en el tema constitucionalista, nunca ha dado gato por liebre, y nunca ha permitido, digamos, que la dura realidad cotidiana de los constitucionalistas catalanes en España, en Cataluña, fuera moneda de cambio. Eso es verdad. Entonces, bueno, yo creo que serán los demás los que se tendrán que retratar. Ciudadanos, en Cataluña, siempre ha estado en el mismo sitio y siempre va a estar en el mismo sitio. Por último, Fernando San José. Sí, hola, Ana. Encantado de saludarte. Yo lo que, oyéndoles hablar, pues les veo esa posición de héroes resistentes, que no sé si al final es una postura, permítame que lo diga así, que acaba siendo cómoda, que acaba siendo, bueno, pues un ambiente en el que moverse adecuadamente. Si ustedes estuvieran en otra posición, sus posturas serían las mismas. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, le pregunto si han adaptado ustedes esa postura de resistentes y si están cómodos en esa postura o preferirían estar en otro punto. Hombre, yo te aseguro, e insisto y perdón por el tuteo, yo llevo casi 20 años resistiendo y te aseguro que de cómodo, nada. O sea, a mí me gustaría vivir en una Cataluña normal donde yo ahora en vez de estar aquí pudiera estar en un spa o leyendo un libro y no tuviera que estar batiéndome el cobre por cosas que deberían estar fuera de toda duda. Desde luego, cómodo, nada. Cómodo, nada. Darte una vuelta por las Ramblas con uno de nosotros, vete a la pizzería marinela en Barcelona que, bueno, que por no atender en catalán, cuando es sarda, la señora es italiana, pues le pintarajeron al local. Entra en Twitter y mira las lindezas que me han dedicado algunos personajes del procés. Hay que tener mucho estómago para estar en eso. Y a ver, yo entiendo y respeto a quien dice, mira, yo pro, no puedo más, lo dejo, me dedico a otra cosa, pongo un estanco. Ahora, hay quien no, hay quien no ha cedido. Y tiene una cosa, en el caso del procés en Cataluña, lo más difícil para veces es saber, o sea, a las personas que no se han, que no han hecho el juego, no han sido trepas, no han antepuesto el medrar, porque a veces no es solo un tema de violencia, resistencia, es de que o entras en determinados juegos o te lo ponen muy difícil, la supervivencia laboral y personal, tiene todo mi, yo cualquiera que haya resistido, tiene mi respeto porque yo sé, y perdonad que lo diga en catalán, pero estoy solo que me entendéis, yo sé opaca y donan. O sea, sé lo que vale un peine. Pues Ana Grau, candidata de Ciudadanos por la lista de Barcelona, número dos en las próximas elecciones catalanas, hablaba de resistencia, que resista, bueno, te voy a tutear, que resistas bien esta campaña electoral que seguramente va a ser dura, pero también muy interesante. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Hombre, siempre a vuestra disposición y os mando un beso. Y suerte, suerte con todo. Gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con la tertulia. No se vayan. Seguimos en cuestión de prioridades. Ayer conocíamos que el consejero de salud de Murcia se había vacunado ya junto a su mujer y a varios altos cargos, algo que le costó horas después su dimisión forzada. Claro, está por su partido y su socio de gobierno, de Ciudadanos. Y estamos viendo estos días que no es el único caso, que ya son varios alcaldes, concejales y gerentes de hospitales los que lo han hecho saltándose totalmente el protocolo del Ministerio de Sanidad. Hoy decía esto el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y no se pierdan la propuesta que hacía para estos listos el presidente de la Comunidad Valenciana. Escuchen. Tenemos que dar ejemplo en esperar a nuestro turno para cuando uno tenga que vacunarse y dependiendo de las poblaciones de riesgo. En mi opinión, ninguna de las personas que han recibido esa vacuna de una manera improcedente deberían recibir la segunda dosis. Fernando, ¿qué te parece esa propuesta del señor Puig? Pues un poco alocada, como poco es la palabra que voy a utilizar. Si esas vacunas ya se han perdido en la primera dosis de mala manera e irreprobable, en fin, esas vacunas ya están puestas, habrá que rematarlas porque las vacunas de repente se están volviendo muy caras. Pfizer se ha dado cuenta de que está dando más dosis de las que pensaba que estaba dando, es decir, que está perdiendo dinero y las vacunas van a costarnos un poquito más caras a partir de ahora y, por lo tanto, pues entiendo que esto sería tirar dos veces la misma vacuna. No me parece bien. David. Yo creo que si deberían recibir la segunda dosis, lo que no deberían recibir es más dinero público y lo que tendrían que renunciar es al cargo, no a la segunda dosis. El tratamiento sanitario vamos a completarlo, pero que se busque la vida por otro lado. Porque si no estaríamos perdiendo una dosis con lo que nos está costando ahora mismo, que ya parece que esto al final es como un poco economía familiar, que del mismo bote antes sacaban cinco dosis, ahora van a sacar seis, y el culillo que decía el consejero de Andalucía... El consejero de la tierra de Laura. Sí, sí. Es una medida métrica el culillo allí. Sí, sí, además oficialísima. Oficialísima, ¿no? Sí, 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 ya te toma un par de culillos y ya te lleva el lectolitro y al decilitro se hace falta. Yo estoy de acuerdo también con ellos en que sí, que la segunda dosis por supuesto que la tienen que recibir, pero desde sus casas, porque en política y sobre todo ante esta vacunación totalmente irregular y vergonzante, sinceramente el perdón no basta. O sea, es la dimisión fulminante. Hoy conocíamos también que Madrid ha suspendido la vacunación a sanitarios de atención primaria por falta de dosis. También en Castilla y León se han recibido esta semana 8.000 dosis menos de las previstas y creo, si no me equivoco, que son casi 2.000 menos las que van a llegar la próxima semana. Bueno, el criterio en el caso de Castilla y León es poner la segunda dosis, completar la vacuna y aquellas personas que se iban a vacunar por primera vez, algunas tendrán que esperar. Yo no sé si habíamos confiado demasiado en la logística y en la producción de Pfizer en este caso y que las vacunas iban a funcionar al ritmo que todos esperábamos y que se había planificado. Hemos sido demasiado cándidos. A mí me recuerda un poco a lo que ocurrió en marzo con las mascarillas, que estaban cotizadísimas, hubo una rotura de estocaje y conseguir una mascarilla, como unos guantes de látex, era casi imposible. Cuando no hacían falta. Efectivamente, cuando todavía no eran obligatorias. Pero lo cierto es que ahora son los ritmos propios de un laboratorio, una farmacéutica, que ha tenido que apretar el acelerador, servir esas dosis y es normal que se produzca esto. A mí lo que me tranquiliza es saber que hay un compromiso por parte de Pfizer de que a mediados de febrero va a compensar esa reducción que ha ocurrido a todas las comunidades autónomas. Madrid no es menos ni más que otras. Le ha ocurrido a Castilla y León, hay un estocaje para garantizar la segunda dosis que se está poniendo. Hay una alteración del calendario. En el caso de Castilla y León, los sanitarios se siguen vacunando. Efectivamente. Efectivamente. Sí, sí. Pero yo creo que sencillamente aquí no se puede achacar la responsabilidad a la gestión, sino a los ritmos propios de quien la fabrica. Bueno, la semana que viene la Agencia Europea del Medicamiento podría probar la vacuna de Oxford. Ya sería la tercera que podría llegar a España. Incluso hablaban que podía llegar a mediados de febrero. Entiendo que habrá suficiente para todos. Tiene pinta de que sí que las va a haber en breve. Las de Moderna están llegando. Sí, están ya. También están funcionando. Yo creo que lo que está pasando con las vacunas, más que una cuestión de gestión, de verdad que creo que ha sido un problema de que Pfizer se ha dado cuenta de que en los botes nos mandaba seis posibilidades de vacunas. Sí, han tenido que parar incluso la producción para... Claro, en vez de cinco y ha dicho, si es que Pfizer está cobrando por vacuna, no por vial, y por lo tanto está diciendo que estoy perdiendo una vacuna por... Y esa es la reestructuración que está haciendo en fábrica Pfizer para que los viales tengan la medida de cinco o de seis, pero cobrarlo a partir de ahí. O sea que creo que es más un problema económico de las propias farmacéuticas, que con esto de la vacuna parece que son hermanitas de la calidad y no las farmacéuticas son fábricas de fabricar dinero, si se me permite la expresión. Van a lo que van y en esta ocasión creo que tenemos un problema, o es un problema de logística de Pfizer porque dice estoy perdiendo dinero. Creo que ese es el problema que tenemos. Y luego guardábamos, esto empezó guardando las vacunas de la segunda vuelta. Luego dijimos, no, que va a haber vacunas de sobra y entonces ampliamos la población y ahora de repente nos damos cuenta que vamos a tener quince días, que vamos a estar así, y así, para llegar a la segunda vacuna en tiempo y forma a los que se la pusieron primero. Total que, pues como todo, estamos aprendiendo sobre la marcha y con esto de las vacunas pues parece que también. Aparte que... Y no relajarse, como dicen. Hoy lo he escuchado a muchos consejeros de Sanidad, que el hecho de que lleguen las vacunas no significa que nos relajemos y que, bueno, todo vuelva a la normalidad, que esa tendencia a veces es muy humana y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada vez que nos dan una buena noticia o lo que parece una buena noticia es decir, va a haber una vacuna o bajan los contagios, nos soltamos la melena enseguida porque también hay que entenderlo, estamos todos bastante desesperados y bastante hartitos. La vacuna española que va a llegar en diciembre termine con esta picaresca, ¿no? Todo esto y vamos a guardar esa esperanza. Es una corrupción también, es una corrupción. Claro, es una corrupción pandémica. Ya lo gotizaron hoy, ¿no? Totalmente. En ese sentido. Al final yo creo que estamos todos ya muy cansados y que hay mucha impaciencia, se ve en los sanitarios, se ve en todo el mundo y sobreinformado, ya ponemos el foco sobre ya la gente entiende hasta de jeringuillas, ya es una cosa que nos supera un poco a todos, que se entiende que ya después de diez meses y con un horizonte que parece que se va a prolongar todo esto mínimo hasta el verano, hasta tardaremos tiempo en recuperar la normalidad, pues se pierden los nervios y es lo que no tenemos que hacer. Bueno, aquí intentaremos que no llegue esa fatiga pandémica, al menos en este programa, tenemos que estar siempre muy atentos a todos. Laura, David, Fernando, has estado bien, ¿no? Estoy muy a gusto, desde luego. Pues nada. Aunque siento que, bueno, parece que se acaba demasiado rápido. Sí, verdad. Podemos seguir un poquito más. Y a ver cómo evoluciona tu provincia, Segovia, que es la que peor de lo que tenemos. Estamos en muy mala situación y muy malos números, pero bueno, entiendo que todo volverá poco a poco a la normalidad, espero, porque lo estamos pasando realmente mal y tenemos, se palpa mucho, como diría yo, un poco de miedo, un poco de sazón en el aire, ¿no? Lógico y normal. Bueno, no nos vamos todavía. Como saben, los jueves tenemos ese rincón con José María Nieto. A ver si por fin nos dibuja esa viñeta ansiada. Esta semana ha sido tan intensa que seguro que nuestro dibujante tiene temas de sobra para su viñeta. Buenas noches, Chema. Buenas noches, José Luis. Cuando la actualidad política viene tan tensa, no falta quien exclama que caiga ya el meteorito. Pues no te lo vas a creer, pero ha caído. ¿Te refieres al bólido detectado la madrugada de lunes sobre el cielo del Bierzo? La red de investigación de bólidos y meteoritos de España ha confirmado lo que se ve en la imagen, que un cuerpo ardiente atravesó la atmósfera provocando un ruido ensordecedor a la 1 y 20 de la madrugada. Yo tengo una teoría alternativa, José Luis. A la vista del semblante de tu entrevistado del lunes, no descarto que el objeto incandescente que revesó nuestros cielos fuese el mismísimo Luis Tudanca, volviendo a casa. Hombre, algo quemado con la Junta sí que se le notaba al señor Tudanca. Encadenó adjetivos como traidor, desleal, rebelde, sublevado. Palabras gruesas sobre Mañueco e Igea que llegaron al Cénit el martes cuando llamó miserable al vicepresidente. Es que claro, Igea había dicho que la inacción de los políticos cuesta vidas. Y en un tuit Igea le respondía a Tudanca pidiéndole que no sobreactuase. Pero no solo Tudanca ha criticado ferezmente a la Junta esta semana. También en cuestión de prioridades hemos oído a Macarena Olona lamentar las medidas unilaterales de la Junta contra la pandemia. Según nos dijo la parlamentaria de Vox, no es propio del carácter castellano la actitud de rebeldía. Ahí se columpió un poco doña Macarena. ¿Cómo puede decir que no es propio de esta tierra rebelarse cuando fue Francisco Suárez en la escuela de Salamanca donde se teorizó la desobediencia a las leyes injustas? Chema, Chema, las alusiones históricas te divierten mucho pero no se puede comparar con lo de ahora. Tienes razón, lo chocante del pulso de la Junta con el Gobierno es que es por recogernos en casa a las 8. Y si discutible es la medida, igualmente discutible es que el Gobierno la haya recurrido al Supremo que decidirá a fin de mes. ¿Qué políticos tenemos, José Luis? Que caiga ya el meteorito. Y en medio de todas estas peleas pasamos ya de mil casos por cada 100.000 habitantes. 1.800 en Segovia, más del cuádruple de lo que tenía Madrid cuando el ministro Illa acusaba a Isabel Díaz Ayuso de no hacer nada. El criterio de los políticos cambia veloz como una estrella fugaz, como una estrella fugaz de las que cruzan los cielos de esta Castilla y León nuestra en la que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando. Pero hay instantes que parecen eternos. Como eterna se nos está haciendo esta viñeta que sigue durmiendo el sueño de los justos. Bueno, nosotros nos vamos, les pido como siempre y ahora más con más ahínco incluso que nunca, que sean responsables y salgan lo mínimo de casa. Ya sabes, siempre pueden entretenerse e informarse viendo Castilla y León Televisión. Yo les espero, como siempre, a las 9 y media aquí el próximo lunes en Cuestión de Prioridades. Disfruten.